¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí Emiliano Serrano trayéndoles un nuevo juego al canal y esta vez vamos a estar jugando Overwatch 2. De hecho, tenía planeado jugar hoy Dead by Deadlight, pero creo que una partidita de Overwatch no estaría tan mal. Bueno, pues vamos a jugar, les parece. Vamos a ponerle aquí. No calificatoria, entrenamiento... ¡Oh, nuevo! Veamos. Partida rápida, fila en roles, elige un rol antes de jugar. Vamos a ponerle... Es que tanque no soy tan bueno, así que... Bueno, no, sí, vamos a ponerle tanque. Ya, chingues. Bueno, no. Apoyo, apoyo, apoyo. Muy bien. Pues de tanque... Bueno, es que al parecer ya este Overwatch 2 se desbloquean los personajes. Entonces aquí tenemos a Reinhardt. Bueno, tengo disponible a Reinhardt, a Orisa, a Winston, a Sarja, y a... D.I.V.A. Princesita. Hace mucho que no juego esto hace como dos años, así que pues esperemos y nos vaya bien. Moriremos todos. Será Reinhardt, porque siento que es más fácil. No, soy Reinhardt Wilhelm, el del martillo y el escudo. Ah, claro. El que no es escandaloso para nada. Ah, es este... La esta, la que... La, la, la nueva. Ok. Vamonos. Ya no me acuerdo cómo era para saludar. Ah, o creo que yo era con él. Necesito que se rompa. Ven en... ¡Ay! Me metí en un lugar donde no. Shit, shit, shit. Necesito que se cargue. Pues estoy manteniéndome muy bien, eh. La verdad es que nunca pensé que con Reinhardt iba a durar mucho. Necesito derrotar a Sirna. No, 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 no. Forte, fortes, fortes, fortes. Shit, me mataron. Bueno, tuve una buena... Una buena duración la verdad. Bueno, al menos la habilidad máxima está cargada Pero no creo que podamos aguantar Ok, vamos a decir nada más que ya estamos listos Sí, nada, mirenla, ya valió Ah, tiempo extra Sí, ya, lo sabía Bueno, al menos no nos fue tan mal Creo yo Bueno, tengo una recomendación Creo que es buena, ¿no? Oh, miren, ya desbloqueé a Maki Bueno, Cassidy Cassidy Armado con su revolver pacificador Es el forajido Cole Cassidy Hace justicia bajo sus propios términos Pues Ah, ok, ahora nos va a tocar de sanación Creo que me acuerdo que con Moira era muy bueno Oriza Si mal no recuerdo En tanque Era En tanque era bueno para con Oriza Pero en sanación Pues con Lucio Posiblemente Lo que sea que nos espere Estoy preparada Ok, vámonos 3, 2, 1 Comen su cuerpo Aquí Oh Reciban mi ayuda Comprendo De acuerdo Gracias No me acuerdo con la de la dignidad La de Mates la mayúscula con Moira Lo que no entiendo Creo que No sé si Moira es buena o no Ay, carajo Ok, tengo que ver Cómo hacer Me dieron Ah, no, espérense No dejaré que caca No, es que este güey es muy cabrón Lo que es este Sigma es Es un personaje muy cabrón No me acuerdo Qué hace la habilidad de Moira Ahorita lo vamos a descubrir A ver, tome Es que no me acuerdo A ver Voy a ver rápido Qué hace la habilidad A ver Dispara un rayo de salme A los aliados Y daña a los enemigos Ok, ok, ok Creo que me puede seguir La verdad es que yo sí Me tomo muy en serio Los juegos No me critiquen Estoy apenas Como 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 Otra vez Como práctica Porque hace mucho Hace años Que no juego Esto Con lugar Ingenuidad Shut up Widowmaker Ah no Es lo Widowmaker De mi equipo Perdón Mamá Shit Falta un punto Falta un punto Ya que así lo logramos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Eso Terminamos La victoria del video Chicos Este Pues bueno chicos Espero les haya gustado Este nuevo video Recuerden que pues voy a estar así Haciendo Voy a estar haciendo Estos gameplays ya De Overwatch De De Project Playtime Y todo eso Así que si quieren que juegue un juego Adelante Pueden ponérmelo en los comentarios Y yo veré si lo puedo jugar Si la compu lo resiste Pero pues No, saben que ya Échenme todos los juegos Que quieran que juegue Obviamente Nada Ya saben Entonces Bueno chicos Espero les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Si les gustó el video Compártanlo con sus amiguitos Y este Y pues nada Los veré en el próximo video Adiós Los veré en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!